Esta mañana el Señor nos ha dado un mensaje y quiero volver a hablar de parte de Dios y si usted me puede acompañar en el Evangelio Segundo escribió San Mateo 26 versículo 38 Evangelio Segundo escribió San Mateo capítulo 26 versículo 38 Dice así Entonces Jesús le dijo Mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Eso es todo Es impresionante como usted puede estar bien arreglado en su físico, usted puede estar con su ropa combinando con su pelo, usted puede estar con la sonrisa Es impresionante como la gente puede demostrar que está bien cuando en su alma están hechos pedazos A la medida que fue pasando los años el humano fue aprimorándose la forma de demostrar como estar bien cuando la verdad por adentro está mal Ay y solamente es necesario Y solamente es necesario echarte una mirada a estos par de ojos azules, verde, negro o color café Para que uno se puede estar conmigo, para que uno se puede estar conmigo, es impresionante cuando por el alma está llorando Usted puede aparentar estar bien cuando realmente no está bien y es ahí donde uno mira a tus ojos y percibe que hay un alma dentro que está pidiendo a gritos Por auxilio, por socorro, por ayuda es mirándote a través de los ojos que una persona se da cuenta Y yo paro un momentito para llamarte la atención Pastor a lo mejor tú me puedes decir estoy viviendo en una casa donde nadie se da cuenta lo que me está pasando Pastor estoy rodeado de personas en mi trabajo y no percibe la angustia que tengo, la desesperación que tengo Pastor me levanto a la mañana con miedo a la muerte, me voy al día sin ganas de vivir Yo no sé lo que me está pasando pero lo único que sé es que la gente que me rodea no registra, no percibe Y es por eso que usted está aquí esta noche Hay un Dios en el cielo que conoce lo que te está pasando Sabe lo que hay en tu corazón Hay mucha gente que está aquí esta noche que está teniendo problemas con pánico Con ansiedad, con depresión, con síndromes Pero el poder de Dios te va a sanar en ese lugar Hoy te vengo a decir de parte de Dios Tu alma necesita una sanidad y esta sanidad lo vas a salir de aquí llevando Es impresionante como hay gente que llora a las escondidas sin que nadie ve Que lamenta tras el telón cuando nadie lo puede mirar Es impresionante como hay personas que se han adaptado a la vida Que se han adaptado al mundo de hoy Que vive una falsa apariencia de que todo está bien Hoy en este lugar tú puedes ser quien tú eres Porque no necesitas fingir Hay un Dios en el cielo que sabe lo que está pasando con tu corazón Es que pastor como puedo decir a alguien lo que siente mi alma Como puedo decir a alguien lo que pasa en mi corazón Exactamente lo mismo pasó Jesús El día jueves Jesús se levanta y no estaba muy bien Pero la gente no se dio cuenta No estaba muy agradable pero la gente no se dio cuenta Jesús se levanta un día miércoles Y dice vamos a orar al Getsemaní Y nadie se dio cuenta como estaba A lo mejor hablo para personas Que pide ayuda a gritos y nadie percibe y nadie se dio cuenta Y dicen ojalá no sea demasiado tarde Te vengo a decir que no es tarde Jesús hoy se dio cuenta de lo que te está pasando Te vengo a decir que tú no necesitas poner fin a su vida Te vengo a decir que tú no necesitas entrar en un micro Sin rumbo, sin dirección y no volver más Hay un Dios en el cielo Que está mirando tu alma y dice Este mensaje es para ti Yo no sé lo que te frustró Pero sin sé que el Dios que sirvo Tiene poder para transformarte por completo Antes que termine este mensaje Los 34 minutos que me queda Te aseguro que vas a salir de aquí Con tu medicina en el nombre de Jesús Jesús estaba rodeado de discípulos Jesús estaba rodeado de gente Y nadie percibió Nadie se dio cuenta Que la mirada de Jesús estaba triste Que el corazón de Jesús estaba angustiado Hey, hay gente que si no le va el trabajo La gente ni le nota Ah no viniste ayer, no me di cuenta No estabas en el culto, ni percibí Y usted siente que tu presencia poco importa Usted siente que si usted no está en esta vida ¿Quién va a sentir falta? Hasta ha llegado a creer Que si usted se oculta por un par de horas Nadie va a sentir O nadie se dará cuenta Que usted no está por ese par de horas Te vengo a decir que es mentira del diablo Hay un Dios en el cielo Que te mira todos los días Que te contempla todos los días Lo que pasa es que usted ha depositado Es su valor y su importancia A gente que no le corresponde Cuando usted mira al cielo 100% Si va a dar cuenta Que hay un Dios que si se importa Y se preocupa contigo Guárdese aplauso para después Aleluya Aleluya Jesús se acerca a Getsemaní Mira a sus discípulos y le dice Ore conmigo Porque estoy muy triste Aunque tu sonrisa hable otra cosa Aunque tu ropa diga otra cosa Aunque la gente que te rodea diga otra cosa Tus ojos dicen como está tu alma Quedaos aquí Y orad conmigo Cuando usted siente que la angustia Golpeó la puerta de su corazón Que la depresión está golpeando La puerta de su corazón Hay voces que van a hablar a su cabeza Y las voces te van a decir Aíslate Enciérrate No salga de esta habitación Váyase a otro lado Que nadie se dé cuenta Donde tú estás Aléjate de todo y de todos Esta es la voz del enemigo Jesús cuando se dio cuenta Que estaba angustiado Él se juntó con las personas correctas Y pidió ayuda Entienda algo Si usted necesita ayuda Pídela Búsquela No te mueras Callado con el nudo en la garganta Tú necesitas gritar a los cielos Y más Este nudo en la garganta Que tú sientes Este nudo en la garganta Que usted siente Que te están atragantando Una piedra de mil kilos Arriba de tu pecho Eso es nada más Nada menos Que un alma queriendo gritar Lo que le pasa Y no hay oídos Que te quiera escuchar Hay un Dios en el cielo A la cual la Biblia dice Mis oídos no están tapados Ni mis manos están acortadas Para no poder oírte Y para no poder salvarte Grite que Él te escuche Ore que Él te escuche Busca que Él te escuche El que golpea La puerta se abre El que llama Él escucha Y el que clama Él le contesta Tú no tienes por qué Pasar por esto solo Tú no tienes por qué Pasar por esto solo Hay un Dios Que entregó Su Hijo En la cruz Del Calvario Para cambiarte La vida Aleluya Mi alma Está Angustiada Aprendí en el seminario Que una persona De la alta Nunca puede pedir ayuda A una persona De la baja Aprendí en el seminario Que un pastor No puede rebajarse A nivel de pedir ayuda A un hermano Aprendí en el seminario Que un doctor No puede pedir consejo O ayuda A un enfermero Pero encuentro En la Biblia Un Jesús Sendo Dios Pidiendo oración A discípulos Él era Dios Y dijo a su discípulo Ayúdenme Oren por mí Tengo angustia Es impresionante Como que tu ayuda Viene de gente Que usted menos Es impresionante Que tu socorro Viene de personas Que usted menos imaginaba Usted mira para arriba Los que parecía Estar contigo No queda nadie Pero usted mira Para abajo Para personas Que usted no daba Nada por ellos Y están ahí Cuente conmigo Aquí estoy Voy a orar por usted Si ahora mismo Dios pudiera abrir Tus ojos Te ibas a dar cuenta La cantidad De ángeles Disfrazados De personas Que Dios ha puesto Arrededor tuyo A lo mejor No sabe hablar muy bien A lo mejor No tiene un título Colgado en la pared A lo mejor No es una persona De plato De dinero Pero es una persona Que tiene justo El abrazo Que necesita Que tiene justo La palabra Que tu necesitas Que tiene justo El Dios Que usted necesita Hoy te vengo A decir Tu ayuda Vendrá De donde usted Menos se imagina Tu ayuda Vendrá De donde usted Menos espera La ayuda De Jesús Vino de un par De discípulos Que le estaba formando Aleluya Aleluya Hay copas Hay copas En nuestra vida Que no queremos tomar El mismo Jesús Dice Si es posible Pasa de mí Esta copa Si es posible Pasa de mí Esta copa Hay momentos En la vida Que no queremos Copa Habla de momentos Habla de situaciones Hay copas En la vida Que no queremos tomar Y compartir con nadie La copa De despedir A alguien Que uno tanto ama La ley de la vida Nacemos Crecemos Reproducimos Morimos Pero quien quiere Tomar esa copa De tener que Sepultar a sus padres Quien quiere tomar Esa copa De tener que Despedir a alguien Que tanto ama Y uno nunca Está listo Por más que tenga 80, 90, 100 años Queremos que viva Toda la vida Con nosotros Tomar esa copa Es muy difícil Si posible Pasa de mí Esta copa Hablo para personas Que soñaron Con un matrimonio Perfecto Que soñaron Con casarse Y vivir Hasta que la muerte Os se para Pero en el transcurso Del camino Las cosas fueron Cambiando Cada uno Para su lado Cada uno Por su mundo Hay cosas En la vida Que frustra Hay cosas En la vida Que lastiman Que hieren Como no frustrarse Siendo padre Siendo madre Dedicando todo A un hijo A una hija Y que cuando Ese hijo Y esa hija Crezca Uno se entera Que se metió En drogas Uno tiene Una bronca Interna Una gana De encerrarlo En una habitación Y dale Con toda Para que aprenda Que con amor Con cariño Con dedicación Fue formado Como no frustrarse De ir a un trabajo Dar su mejor Dedicar su mejor Y en el día En que ya No le sirve Tanto Chao Nos vemos Y no te pago Lo que te tengo Que pagar Como no frustrarse Si vamos pasando Por la vida Y gente Que tenía que hacer Lo bueno Termina dañándonos Con los malos Si esperamos Lo bueno Que hemos sembrado Y recibimos Lo malo Como no frustrarse Si en la iglesia Donde yo pensaba Que me amaría Me cuidaría Terminando Lastimándome Más de lo que yo Me imaginaba Entienda algo Hay copas Que a usted No le gustaría Tomar Pero la Biblia Nos enseña En el mundo Tendréis Afliciones Cada uno Que quiere venir En pos de mí Nieguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame De verdad Negar a uno mismo No es fácil Negar a uno mismo No es sencillo Es porque cuando uno Tiene ganas de gritar Y recuerda la palabra Negarse a uno mismo Hay que estar calladito Tranquilo Es complicado Es duro Es difícil Negar a uno mismo Cuando siente ira Bronca Enojo Gana de contestar De gritar De hablarle de todo Y tener que estar calladito Porque la Biblia dice Que uno hay que negarse A sí mismo No es fácil Hay que tomar la cruz El Evangelio No es solo casa Auto Bendición Bendición El Evangelio También es tomar la cruz Es morir a cada día Y es seguir a Jesús El Evangelio No es solo lo que viene De arriba El Evangelio También es pasar Por esta vida Dejando huella De que puede servir A Cristo En rectitud En santidad En amor Y en temblor Te digo algo De parte de Dios Esta noche Yo sé Que hay gente aquí Que se siente frustrada Dañada Herida Lastimada Así como mi Jesús pasó Pero te digo algo Él pasó por la cruz Pero terminó coronado En gloria Victorioso Él murió como un cordero Pero resucitó como un león Te digo Tú tienes que seguir Llevando tu cruz No la cambien No la sueltes Diga a unas tres personas No abandones tu cruz No abandones tu cruz No abandones tu cruz A lo mejor tu cruz Tiene un metro noventa Cento diez kilos Tiene mi cruz A lo mejor tu cruz Tiene un metro y medio A lo mejor tu cruz Tiene Tiene nombres distintos Pero no abandones tu cruz No abandones tu cruz No desista de ti mismo No renuncies Vivir Es impresionante Como el enemigo Está llevando la gente A la tumba Aún con vida El propósito del diablo Es hacerte creer Fuiste Que ya está muerto Que para ti no hay salida Decime si no fue así Con el endemoniado gadareno Hey El proceso de la vida Es normal Acabo de decir Uno nace Crece Reproduce Envejece Muere Pero lo que el diablo Hizo con el gadareno Fue El muchacho nació Comenzó a crecer Le sacó de la vida Y le llevó a la sepultura Y allí vivía En el cemeterio El plan del diablo Es sacarte de la vida Y hacerte en vida Creer que usted Ya está muerto Hay gente aquí Que respira Pero siente que está muerto Hace mucho tiempo Hay gente aquí Que perdió el gusto Por la vida Hay gente aquí Que cree Que lo que mejor Te convendría Es no estar vivo Pastor Siento que le doy Mucho trabajo Siento que soy Una carga Que soy un peco Que soy una molestia No Usted tiene un propósito Usted tiene un propósito Pastor Pareciera ser Que yo nací En la hora equivocada En el día equivocado Para solamente Hacer lo equivocado Se equivoca Usted una vez más Moisés Aparentemente Nació en un momento Que no podría haber nacido En el momento En que nadie Quería quedar embarazado Nació Moisés Moisés creció En una casa Equivocada Moisés perteneció A un pueblo Que no era de él Pero Dios tenía un propósito Tan grande En la vida De Moisés Que terminó Escribiendo Aleluya Yo me imagino Moisés Hablando con Dios Ya está Se acabó Me cansé No doy más Yo me imagino Moisés Hablando con Dios Yo no quiero más Ahí Dios dice Te equivoca Es que hay cosas Adentro tuyo Que todavía Tú no sabes Moisés Hay cosas Adentro tuyo Me imagino La charla Moisés y Dios Y Moisés diciendo Mira yo nací Un momento equivocado Faraón quería matar Los niños Allí nací Mi mamá me escondió Por tres meses Me pusieron un canasto Me tiraron Fui ahí De suerte o casualidad Caí en la casa De Faraón Crecí una casa Con hermanos Que no eran míos Con padres Que no eran míos Y más Yo maté un hombre Hice eso Hice eso Hice eso Pero que tienes Tú conmigo Moisés Tú no solo eres problema Ajá Entonces dime Que ves en mí Te voy a decir Yo veo en ti Génesis Éxodo Levítico Número Deuteronomio Hay cinco libros Adentro tuyo Moisés Que tú lo vas a escribir Y vas a bendecir A miles y miles De personas A que no te imaginas Que en Santiago del Estero También va a llegar Lo que hay adentro de ti Aleluya Hay cosas adentro tuyo Hay libros adentro tuyo Hay canciones adentro tuyo Hay poemas adentro tuyo Hay empresas adentro tuyo Hay familias adentro tuyo Hay matrimonios adentro tuyo Hay cosas que están depositadas en ti Que el infierno quiere hacerte creer Que nunca se va a cumplir Aleluya Aleluya Mi alma está angustiada Hasta la muerte Leí estos días acerca de Argentina Una en cada tres argentinos Padece de un síndrome Uno en cada tres Padece de un síndrome Eso significa que en cada 300 personas 100 Tenían un síndrome Un trastorno Palabras muy comunes como depresión Depresión Presión Depresión Ansiedad Los ansiolíticos no están funcionando Las drogas No van a funcionar tampoco El alcohol Olvídate esto no te sirve Pastor siento que tengo un vacío adentro Que nací con él Y te confieso algo Nadie los pudo llenar Me casé 40 veces Y cada uno más fiero que el otro Y me fue re mal Pastor He probado He probado La marihuana La cocaína El paco La chilindrina Lo que sea Nada me funcionó He tomado El licor de melón De sandía De frutilla De lo que sea No me llenó para nada Pastor siempre intenté Llenar mi vacío Con hijo Tuve 10 hijos Pero cada uno No me llenó nada Pastor Yo vine a la iglesia Fui mormón Testigo de Jehová Un bandista Espiritista Ahora caí aquí Pero te confieso Que hasta ahora No me llenó Es que no te va a llenar el hombre Lo que solo te puede llenar Dios Andas buscando en lugares equivocados Es como un auto Quería abastecer En una carnicería No te funciona Estar en el lugar equivocado Es como un foco Quiere prenderse Aleluya No estando enchufado Este vacío Que tiene su alma No lo llena La carne Este vacío Que tiene su alma No lo llena los vicios No llena novias No llena nada Este vacío Solo te llena El Señor Todopoderoso Que está aquí En esta noche Solo Dios Solo Dios Solo Dios Solo Dios Dile a tu vecino Solo Dios Solo Dios No es que yo fuera Más suelto Más libre No, no, no Solo Dios No es que si yo no tuviera Una presión de mi papá Todo el momento Haga eso No haga eso Haga eso Si yo fuera más libre No, no, no El hijo pródigo También creyó lo mismo que usted No le funcionó Solo Dios Solo Dios Solo Dios Solo Dios 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 no es una religión Dios no es una religión Dios no es una religión Pasó porque sigo viniendo a la iglesia Y sintiéndome vacío Porque usted trata de impresionar A quien no tiene que impresionar Pasó porque vengo a la iglesia Y no llena mi corazón Porque ese pueblo Me alaba con labios Pero su corazón Está lejos de mí Pasó porque vengo a la iglesia Y mi corazón sigue vacío Porque tiene nombre de que vive Pero está muerto Porque el domingo Levanta las manos Para adorar a Dios Y el miércoles Levanta las manos Para golpear a la esposa Porque el domingo Levanta la voz Para hablar en lenguas Pero cuando sale de aquí Hace tres días Que no habla con la esposa Hace cuatro días Que no habla con los hijos ¿Cómo es eso? No, yo no hablo con mi papá No, yo no hablo con mi mamá No, yo le niego A ver, me comes eso Pero en la iglesia Oh santo, ajala, vayas Oh, aleluya Haciendo la unción Dios prefiere que usted No hable en lenguas Pero que hables Con gente que te rodea No, pastor Es que la gente que me rodea Es tóxica Es tóxica Por eso no les hablo Porque son gente Venenosa ¿Por qué cree que Dios Te puso ahí? No, 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 no ¿Por qué cree que Dios Te puso ahí? Yo no sé en qué momento Me rodeé de tanta gente No, no fue usted Que se rodeó Fue el mismo Dios Que dijo Ese ya está listo Este ya está pronto Este ya está ready Lo voy a poner ahí Con un poco de esencia De gloria De unción De fluir Y Él va a cambiar El ambiente entero A donde pisa A donde llega Es por eso que Dios Te rodeó de gente Tóxica Porque adentro tuyo Hay un río de vida Que vas a Hay una esencia De Dios Que va a cambiar A esta gente ¿Dónde está la gente Llena del Espíritu? Si hay Espíritu en ti Lo tóxico Va a salir De la gente Raba Saike Aleluya Como dice mi amigo Sigo paro Él me dijo una vez Yo voy a cambiar El mensaje Porque tres gentes Ya cambió la cara No sea un tóxico más No te dejes vencer Por lo malo Si no vence Lo malo Con lo bueno No Un hijo de Dios No le maltrata a nadie Y a veces El hijo de Dios Tiene que poner La otra mejilla Aleluya A veces nos metemos En problemas Por nuestra propia voluntad So día hablaba Con la pastora Que Dios nunca dijo A Elías Para matar Los profetas De Baal Él se metió En este rollo Solo Usted lee la Biblia Dios nunca dice Elías Vaya al monte Carmelo Y convoque Los profetas De Baal Y baje fuego Ahí No Él solo Dios nunca dijo A Elías Profetiza Para que no llueva Él solo dijo Y Él solo Y Él solo probó La sequía Él solo probó La persecución De Jezabel Es que hay gente Que solo produce Sus luchas Produce Sus pruebas Pero hay esperanza La esperanza Se llama Jesús Suelte Suelte su razón ¿Quieres vivir una vida Exitosa en Dios? Suelte tu razón Suelte tu Dame la razón Yo tengo razón Yo tengo prueba Yo tengo esto Yo tengo el otro Suelte Esto no te sirve De nada Los trofeos Llega un tiempo Que pierde su valor ¿Sabía eso? A ver ¿Cuántos acá Tiene algún trofeo En su casa? Levanta la mano ¿Docas? Tiene uno Yo me acuerdo Dos ¿Verdad? Es cierto Dos ¿Cuántos Tiene trofeo En su casa? Muy bien Dime la verdad A veces usted Se olvida Que lo tiene ¿Verdad? Se olvida Que lo tiene Pero en el momento Que usted lo ganó Usted quiere Servir a todos Un día llega Lucas en casa Fines de año En los colegios De la provincia Hay una modalidad De que seleccionan El mejor alumno Seleccionan El amiguito El amigo Del aula De lo que sea El mejor amigo Se pone los nombres De todos los niños En el pizarrón Se pone todos los nombres Todos los nombres Todos los nombres Y la maestra Y la maestra dice Ok Vamos a escoger Los amigos Del aula Votación Comienza por el primero Primero, segundo, tercero Cuarto, quinto Se acerca Lucas Mi hijo del medio Lo quita Se acerca a casa Estamos comiendo Y dice Papá Hoy ha sido día De votación En el colegio Y que le dijeron Los amigos Del aula ¿Sabes algo Papa? Yo voté En mi amigo Pero mi amigo No me votó Ajá ¿Qué más hijo? Todos tuvieron voto Yo no tuve ninguno Le dije a Gabriel Ven un minuto hijo Le dije a mi esposa Ven un minuto En esta casa Si va a ser una votación Hoy Y más Te vale Ya sabe verdad Ok Muy bien Sentamos a la mesa No podemos mentir Entonces vamos a escoger El niño más atencioso De la casa El niño más amoroso De la casa El voto es secreto Cortamos los papelitos Pusimos adentro De una bolsa Primer nombre El niño más Atención Gabriel Y Lucas Yo lo voté Yo lo voté A veces Ni tú mismo Te das un voto Pero la historia No termina acá A veces Ni tú mismo Te crees Pero la historia No termina acá Segundo voto Lucas Tercer voto Lucas Cuarto voto Lucas 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 salió campeón En la votación De esta casa Le hago pasar adelante Para la entrega De su trofeo Venga hijo Y cuando le hice pasar Adelante Me acuerdo Como si fuera hoy Le agarré de las manitos Le miré a sus ojos Y le dice No importa Cuánta gente No te vote afuera En esta casa Siempre Vas a ser Un campeón Un vencedor Porque tienes Un papá Una mamá Y unos hermanos Que te tienen Que votar a ti Porque eres especial De este día Ya viene acumulando Su trofeo Y te quiero decir De parte de Dios Si allá afuera Hay gente Que no te vota Hay un Padre En el cielo Que te No fuiste Escogido por hombres Fuiste escogido Por Dios Quiero que tú Levantes su dedito Señales dos o tres Se diga El Dios del cielo Te dio Un voto En la cruz Del Calvario Cuando entregó Su hijo A morir Por ti Aleluya Aleluya Chora cara Mi asayo Aleluya Tú tienes Un voto Del cielo Aleluya Aleluya ¿Usted cree Que Él se puso triste? Para nada Porque hubo un Padre Que lo afirmó Cuando el Padre Te afirma No importa La opinión De la gente Cuando un Padre Te afirma No importa Cuantos amigos Se van Cuando el Padre Te afirma No importa Cuantos votos No recibís Cuando el Padre Te afirma No importa Quien se queda O quien se va Cuando el Padre Te afirma Usted sabe Que el voto Del Padre Es el que cuenta Es el que sirve Es el que va ¡Ey! Hablo para gente Que se ha frustrado En la vida Hablo para gente Que está golpeando Puertas Que nos están abriendo Tranquilo Hay un tiempo De golpear La puerta Y hay un tiempo Y hay un tiempo De dar tiempo Que la puerta Descansa Descansa Hoy No mañana Hoy Es el día Donde esta piedra Que te oprime El pecho Va a salir Hoy es el día De tu libertad Hay gente El Espíritu Santo Me habla Que aquí hay gente Que cuando va a dormir Siente como que Hay dos manos Que te están ahorcando Se te va el aire Hoy vas a ser libre De estas manos Que te ahorcan Acá hay gente Que de un momento A otro Siente como que Alguien le está Oprimiendo el pecho En contra de la pared Y le entra Una asfixia Una falta de aire Y usted nos explica De un momento A otro ¿Qué es eso? Eso se llama Opresión Pero esta opresión Si va de su vida Para orar Y para ir Aterrizando El avión El daño Del siglo Es El afán O La ansiedad Y la depresión Nada más Que la depresión Está conectada Al pasado Miedo Al pasado Y la ansiedad Es el miedo Hacia el futuro Cuando usted cree Que el futuro Es incierto Usted se torna Un ansioso Y para apaciguar La ansia Usted hace cosas Que hasta usted mismo Duda De que es capaz De hacer Personas que están Atados Si conectados Al pasado Si deprimen Si agobian Si entristece Pero no te hablo De una tristeza De que perdió Mi equipo No Es una tristeza Que usted no sabe Explicar Que te cambia El humor De un momento A otro No es una tristeza Ay hoy no hace sol No, no, no Es algo que Es del alma Pero la respuesta De la ansiedad Está en la Biblia Y la respuesta De la depresión También está En la Biblia Pastor tengo miedo Al futuro Por nada Estéis afanado Ni que comeremos Ni que beberemos Pastor lo mío Es del pasado Olvidándome De lo que Queda atrás Prosigo A la meta Tú no puedes Cambiar tu pasado Pero puedes Decidir En su presente Como va a ser Su futuro Decida Que su futuro Será Dios Decida Que su presente Será Dios Hay gente Acá Inventando Espíritus De distracción Y te está Haciendo perder Muchas bendiciones Personas Que se ofenden Por cualquier Cosa No Hablaron mal De Perón Me voy De la iglesia Pobre Perón Ya hace años No, no, no No puede ser Tocó En mi boquita Tocó a mi boca Ya, chao Me voy Hay gente Cambiando La cruz Por cosas Muy simples Que evangelio Tan flojo Es ese Que estamos Viviendo Que si Hablo mal De alguien Que yo Conozco Yo pego La vuelta Y no miro A nadie Más Un creyente De verdad No suelta La cruz No abandona A Cristo Que evangelio Flojo Ese Que estamos Viviendo Que antes La gente Entregaba Su vida En el coliseo Eran tragados Vivos Quemados Vivos Y no negaban A Jesús Y hoy Por un par De bloqueadas Un par De miradas Raras Se acabó Que el Señor Tenga misericordia De nosotros Y que todo Lo que usted pase Sea para acercarte Más a Cristo Yo decidí Acercarme A Cristo Cada día Más Y más Tomes Una decisión En su vida Lo que Entra A mi vida Es Dios Que trae Lo que Se va De mi vida Es Dios Que saca Se libre De la opinión De los demás Son consejos Que te quiero dar Para que se te vaya La angustia Más rápido Echar sobre Él Vuestra carga Porque Él Ha cuidado De vosotros Ese día Miré Mi Facebook Personal Y miraba Y miraba Y miraba Y dije ¿Sabe qué? Nos vemos Por un buen tiempo Y ese tiempo De dedicación Al Facebook Yo quiero dedicar A mi Señor A mi Padre A mi Redentor A veces usted está Intentando Llenar su vida Con cosas Que sólo Dios Puede llenar Quiero orar Quiero orar Por su vida Ahora Quiero clamar A Dios Por ti Y este es El momento De contestación De su oración ¿Se acuerda Cuando usted dijo A Dios Sáqueme Este nudo En la garganta Quítame Esta angustia Ayúdame Señor Esa Es tu contestación Te puedes Poner De pie Alabado Señor Dios A veces usted Va al médico Y si usted Tiene un buen Cardiólogo El cardiólogo Te va a decir No reniegues ¿Verdad? Pero como No renegar En el mundo De hoy El mundo De hoy Está diseñado Para que uno Renegue Gratis ¿Verdad? Si renegar Generase dinero Yo sería Millonario Amo todavía También nació Ahora Estoy fluyendo En la unción Pero yo decidí Vivir una vida De entrega Todo lo que Que viene A mí Yo lanzo A Cristo Y decidí El vuelto A vivir Echar Sobre Él Vuestra Ansiedad Porque Él Ha cuidado De vosotros Bendito En el nombre De Jesús Cierre Tus ojos Ponga la mano En su corazón Y hable Con Dios Hable Con Él Jesús Salió De Getsemaní Tuvo que tomar La copa A veces Hay cosas Que usted No quiere Pero va A tener Que pasar Fue a la cruz Lo crucificaron El jueves Getsemaní El viernes Lo arrastraron Por la vía dolorosa El sábado Hubo silencio Pero el domingo Hubo resurrección Y Él cambió La cruz Por una corona De gloria Aleluya 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 Si algún día Al invés De una cruz Mi corona Jesús Me dará Hoy yo siempre Amaré Esta cruz En sus triunfos Mi gloria Será Si algún día Al invés De una cruz Mi corona Jesús Me dará Hoy yo siempre Amaré Esa cruz Cante conmigo En sus triunfos Mi corona Jesús Me dará Si usted dio Su mejor Y no recibió Lo mejor Descanse Su deuda Ha sido pagada Si usted Fue Lo mejor O la mejor Descanse Hay gente Acá Diciendo Pastor Yo siento Que He dado Hasta la milla Extra Pasé Por encima De mí mismo He dejado De vivir Y me defraudaron Me excluyeron Me sacaron Descanse En Dios Enfócate En Jesús Y camina Con Él Levanten Sus manos Y diga Tome mis manos Jesús Guía mis pasos Guía mis caminos Guía mi vida Señor Amén Amén Amén